¡Hey! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Qué cuentan el día de hoy con este día nublado? Ah no, ya salió el sol. Estaba nublado en la mañana, llovió, lloviznó, pero ya salió el sol. Así es chicos, oigan, ya revisaron, ya vieron la convocatoria del torneo de pesca en Callaque. Que se va a celebrar en Melaque en septiembre. Los invito a que busquen la página de Melaque Fishing. Pesca en Callaque, Agua Salada, en Melaque, Jalisco. Todos están cordialmente invitados, todos los amigos de toda la República Mexicana y extranjeros. Los vemos en Melaque el 3 de septiembre creo que es. No, hay que checar la convocatoria. Es en septiembre. Ahí nos vemos. Es el 4 de septiembre, chicos. 4 de septiembre, que no se les olvide. Es el torneo de pesca en Callaque, Callaque Selectivo Colima. Así es amigos, pero están invitados, acuérdense, están invitados todos, todos los amigos de toda la República Mexicana. El costo de la inscripción es de $300 pesos. El 50% es para el primer lugar, el 30% para el segundo lugar y el 20% para el tercer lugar. Chicos, este domingo nos vamos a Melaque. Vamos a ir a pescar en Callaque, a visitar la zona de pesca. Así es que les pasamos reporte, chicos. Estén atentos. Un saludo a todos. Bye. Sonrían. Bendiciones a todos. Un fuerte abrazo. Nos vemos el domingo. Bye.